¡Hola, Lit familia! ¡Buenos días! Soy la profesora Méndez. Bienvenido a mi clase de fonética y gramática. Juntos repasaremos y aprenderemos los sonidos de las letras en español. Yo quiero que todos abran sus oídos, abran sus ojos, manos en las piernas y vamos a prestar atención a nuestra clase que comienza ahora. Hoy día vamos a estar practicando el sonido de la letra C. Solo que esta vez la letra C va a estar seguida por las vocales E, I. La palabra cena comienza con el sonido S. S, 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 S. Cena. Ahora conmigo. S, S, S. Cena. Muy bien. ¿Cuál es el sonido inicial de la palabra cena? Muy bien. El sonido inicial de la palabra cena es S. Hay palabras que comienzan con la letra C seguidas por las vocales E, I. Como C, S, S, S. Yo conozco algunas palabras. Por ejemplo, Cerro, Cinco, Ceniza. Ahora yo quiero que tú pongas a pensar qué palabras yo conozco que comiencen con el sonido S, 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 más tiempo para pensar. Para. Muy bien. Yo conozco las palabras cero, cima. ¿Las conoces tú también? Excelente. La palabra cielo comienza con el sonido Cielo. El sonido se escribe con la letra C. ¿Cuál es el nombre de la letra? Muy bien. Es la letra C. ¿Qué sonido hace la letra C? Muy bien. Hace el sonido S. Ahora vamos a practicar muchas palabras que comienzan con la letra C seguidas por las vocales E, I. ¿Estás listo? Dedos mágicos. Muy bien. Ahora vamos a combinar los sonidos de algunas letras. Comenzando con la letra M, la letra C, la letra T, la letra A, la letra I, para crear sílabas y palabras. La letra M representa el sonido M. La letra A representa el sonido A. M, A, M, A, M, A. La letra C hace el sonido F. La letra E representa el sonido E. S, E, C. La letra T hace el sonido T. La letra A representa el sonido A. T, A, T, A. Muy bien. Juntas crean la palabra maceta. Repítelo conmigo. Muy bien. Maceta. Excelente. La letra C. La letra C hace el sonido F. La letra I hace el sonido I. Seguido por la letra T que representa el sonido T. Luego le sigue la letra A que hace el sonido A. Cita. Cita. Repítelo conmigo. Cita. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a crear palabras más largas para poder formar oraciones. Recuerda siempre, al unir dos letras, creamos sílabas. Y si creamos sílabas uniendo dos letras, es posible crear palabras uniendo sílabas. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Comenzamos con cerrar. Vamos a tratar de crear esta palabra utilizando los sonidos que ya conocemos. Comencemos. S, E, R, 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 A, R. ¿Puedes decirlo tú? Muy bien. Cerrar. Otra vez. Cerrar. Excelente. S, I, T, A. ¿Puedes decirlo tú? Cita. Excelente. Continuamos. S, E, N, A. S, E, N, A. S, E, N, A. ¿Puedes repetirlo? Muy bien. Ya que creamos estas palabras uniendo los sonidos, formando sílabas, formamos palabras. Repítelo conmigo. Formando sílabas, formamos palabras. Muy bien. Excelente. Ahora es hora de leer nuestras oraciones. Voy a cerrar la puerta. ¿Repite? Excelente. Ella tiene una cita con el médico. ¿Repite? Muy bien. Antonio no está en la cena. ¿Repite? Sí. Excelente. Ahora llegamos a nuestra parte más importante de nuestra clase de hoy. Es la parte en la cual nosotros vamos a escribir y vamos a practicar el sonido de la letra C. Recuerda, la letra C seguida por las vocales E, I forman el sonido... Muy bien. El sonido S. Excelente. Para esta actividad vamos a necesitar materiales. ¿Ok? Yo te voy a regalar 30 segundos para que tú puedas buscar los materiales. ¿Estás listo? Lo primero que vas a necesitar es un lápiz, un papel o un marcador, una pizarrita. Puedes pausar el video si necesitas más tiempo. Para. Muy bien. Bienvenido nuevamente. Ahora yo quiero que todos los lectores me muestren su dedo mágico. Dedito arriba. Y vamos a practicar en el aire la escritura de la letra C. Y cada vez que yo practique en el aire, yo voy a hacer el sonido... ¿Ok? ¿Estamos listos? Dedito arriba. Quiero ver todos los deditos arriba. Y vamos a practicar. Uno, dos, tres. Ojos en mí. Muy bien. Dedito arriba. Tu turno. Excelente. Ahora, ha llegado el momento en que la profesora Méndez va a escribir la letra C. Pero esta vez la voy a escribir cinco veces. Recuerda, cada vez que yo escriba la letra C, yo estaré haciendo el sonido... El sonido... Muy bien. Yo estoy lista. Ojos en mí. Muy bien, profesora Méndez. Ahora, te voy a regalar treinta segundos para que tú tengas la oportunidad de utilizar tus materiales y escribir la letra C. Recuerda, cada vez que escribas la letra C, tienes que hacer el sonido... Cuando yo diga comienza, puedes comenzar. ¡Comienza! ¡Comienza! Tres, dos, uno, cero. Pero, buen trabajo, cerebro. Buen trabajo. Yo sé que tu cerebro está trabajando muy, muy fuerte. Ahora, hemos llegado a la parte final de nuestra lección. Ahora, todos vamos a ir a practicar en CISO lo que estamos practicando en el día de hoy. Así que yo quiero ver que todos los amigos vayan a la parte de CISO y busquen en el día de hoy la actividad que tenemos. Nosotros vamos a practicar las palabras casa, doce, cuna, cigüeña, ceja, cama. Yo estoy muy emocionada, muy súper, súper emocionada por ver cómo practicas la letra C. Siempre recuerda que cuando la letra C va seguido de las vocales E, I, su sonido va a ser siempre, siempre, siempre... Repítelo conmigo. ¡Una vez más! ¡Excelente! Ahora sí le vamos a dar un muy, muy, muy fuerte beso a nuestro cerebro que ha hecho un excelente trabajo en el día de hoy en nuestra clase de fonética y gramática. ¿Listos? ¡Buen trabajo, cerebro! ¡Hasta luego! ¡Nos estamos viendo muy pronto en nuestra siguiente clase! ¡Adiós, familia! ¡Suscríbete al canal!